¡Ey! ¿Y qué? Pues es chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de el modo carrera con el Leicester Y bueno, pues a ver, a ver, a ver, a ver En el último episodio tuvimos ahí un temita, el temita de Ramsey y Tielemans Fernandinho, ¿no? El trío de jugadores ahí para el centro de campo, que no teníamos claro realmente a quién íbamos a fichar Casi por unanimidad, yo diría, yo creo que nadie está en contra de fichar a Tielemans y Fernandinho Problema que ha surgido, que ha fichado Tielemans en el modo carrera de Leibar ¡Ja, ja! Increíble, sí, increíble La he cagado un poquito, ¿no? Bueno, realmente no la he cagado ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues nada, vamos a fichar a otro jugador Vale, Tielemans no lo voy a fichar Y nadie cree que ficha a Ramsey, ¿no? ¿Queréis que ficha a Ramsey? Las razones que me habéis dado son lógicas, ¿no? Si he fichado a Ramsey me limito a no fichar a nadie más, realmente ¿Jugadores en los que he pensado? Pues Bazoel el primero Y otro que me habéis dicho es Roque Mesa, el centrocampista de Las Palmas No sé qué valoración y eso tendrá Roque Mesa, 27 años Jordi, me lo has liado un poco, pensaba que Roque Mesa era más joven No, con 27 años no lo veo No lo veo No lo veo o sí, bueno Vemos valoración y después ya vemos Y el otro es Lemos, el central de Las Palmas también Que este sí, este sí, porque con 20 años tiene 80 de media Y este jugador sí que puede ser muy clave ¿Recién llegado? Ah, pues si es recién llegado nos podemos olvidar Otro jugador que también ahora ha sonado mucho es Marcus Rashford Que lo pilla cedido, me habéis dicho Se podría intentar Se podría intentar Es irregular para el primer equipo en el United Me habéis dicho que lo intento pillar cedido Vamos a intentar una cesión con opción de compra Es lo que me decíais Y por intentarlo no perdemos nada Vamos a ver qué sale de aquí Y otro centrocampista que me decíais era Héctor Herrera, ¿vale? He estado mirando los comentarios, he estado mirando ahí un rato los comentarios Y Héctor Herrera, 80 de valoración Oye, puede estar bien, ¿no? Puede estar bien Héctor Herrera Héctor Herrera y Fernandinho O Héctor Herrera y Bazoer O algo así, algo así Está la opción Fernandinho La opción Tilemas yo creo que está casi descartada La opción Ramsey también Así que Ahora vamos a ir viendo También quiero mirar antes de seguir El tema de No hay objetivo de fichar a ningún jugador así top, ¿no? No, no No hay objetivo, no hay objetivo de ese estilo Bueno, pues nada Tenemos el partido contra la Fiorentina Y yo creo que vamos a ir con Con este equipo titular En las semifinales de la Copa Internacional Europea Venga, vamos a por el partido Vamos a por tres puntillos Y vamos a seguir con el mercado Vamos a seguir con el mercado aquí a tope Vale Leicester Fiorentina Marca Marez Marca Marez Nos ponemos 1-0 Y si tenemos suerte Esto acabará así Vamos a pasar al final Y si ganamos este torneo Pues nos van a dar unos cuantos millones Que nos vendrán bien Ya solo por llegar a la final También nos van a dar algo Marca Marez el segundo Vamos a llegar ya a la final seguro Y ya solo por llegar Como digo Nos van a dar unos cuantos millones Que nos vienen bien Nos vienen bastante bien Marca Marte y el tercero Y ganamos 3-0 Oye, pues bastante bien Bastante bien, sí Sí, sí, sí Vale, tres mensajes Tres mensajes Nuevos Rueda de prensa Paso Tenemos valoración de Tete 76 Le han mandado una oferta, ¿no? Sí, sí Creo que tiene una oferta Ya mandada Tielemans Tielemans se ha cancelado Se ha cancelado, ¿vale? 3.700.000 nos dan Bueno, Tielemans Lo siento mucho Pero no va a ser No va a ser No va a ser el momento Y Ramsey tampoco Vale, Ramsey tampoco Porque se va de precio Vale, pues nada Vamos a esperar a Fernandinho A Herrera A Lemus Y alguno más A Bazoer también Bazoer, por cierto No le han mandado Ninguna oferta, ¿no? Creo que no Bazoer, ¿he mandado Alguna oferta por ti? No Por Lemus tampoco Lemus aquí dice Recién llegado ¿Es verdad que es recién llegado? No tengo ni idea Pero a ver Si lo pone ahí Será recién llegado, ¿no? Y si es recién llegado No lo puedo fichar Vale Fernandinho Estamos a la espera Vamos a mandar la oferta Por Bazoer Demuestra tener un gran potencial Bazoer ¿Cuánto nos puede costar Bazoer? 5 millones No Creo que no nos va a costar más Pero bueno Me voy a mandar 5 millones Vaya a ser que me pase Y no quiero pasarme Vale, no quiero pasarme Vale Ya está Sí, ya está Vamos a Seguir No hay nada más que hacer, ¿no? Creo que no Creo que no hay nada que hacer Los jugadores que están Están transferibles Los que tienen que estar Y ya está, ¿no? Sí, hay 4 jugadores Ahora mismo transferibles Ulloa es el que destaca Y el que si vendemos Pues Ganaríamos algo, ¿no? Ganaríamos bastante Si vendemos a Ulloa ¿Sabéis que tenemos que mejorar El fondo de armario? Porque la Premier League Es muy Muy intensa Muy intensa Y muy Con un calendario Muy exigente, ¿no? La Premier League Entonces vamos a tener Muchos partidos Todos ellos complicados Y además Muy seguidos Sin mucho descanso Entonces necesitamos Tener 22 jugadores No nos vale con el once titular Para jugar una Premier League A lo mejor para un Calcio Para una Bundesliga Para una Liga 1 Incluso para la Liga Santander Te vale con tener un once titular bueno Pero para una Premier League Eso no vale Eso no vale Y con el equipo que tenemos No nos veo Ni siquiera en Europa Con el equipo que tenemos ahora mismo No nos veo Ni siquiera en Europa Y lo estoy diciendo Totalmente en serio Con este equipo suplente Es que ni en Europa Vamos a estar Así que Más nos vale Fichar Bien Y tener Un equipo Medio decente Porque se puede liar ¿Quiere tener más importancia? Vale Pues te doy más importancia ¿Qué le puse? Bueno no sé Le pongo clave Da igual Si va a ser clave Si Fernandinho viene Va a ser clave Oferta de traspaso aceptada por Tete Vale Vamos a mandarlo Pero Tete no Tete Tete 76 y media 20 años Tete está bien Pero Tete realmente ¿Es necesario? Pregunto Pregunto Y voy a responderme yo mismo A esta pregunta Tenemos a Simpson Con 74 No es Lo peor De la plantilla suplente No es El peor jugador De la plantilla suplente Pero es de lo peor En términos generales Es de lo peor ¿Es necesario? Casi que te diría que sí Realmente No es Lo prioritario Pero si es necesario Cambiar al lateral derecho Porque como prioritario Prioritario es un centrocampista Después sería otro centrocampista Y después sería otro centrocampista No tenemos centro de campo suplente Y es que apenas tenemos titular Porque con Amartey Con 75 de media Dime tú dónde vamos Dime tú dónde vamos a jugar Una Champions League Con un centrocampista De 75 de media No vamos a ninguna parte Así que Vamos a fichar ya a Fernandinho ¿Vale? Fernandinho Déjate de tonterías Vente ya para el equipo Anda Vente ya para el equipo Y alguno más también Herrera 27 Uh Cuidado Cuidado que se han venido Un poquito arriba 23 millones ¿Vale? 23 millones Ni para ti ni para mí Ni para ti ni para mí 23 millones ¿Qué les pasa a estos? Se niegan Se niegan Se niegan Vale Pero si se niegan Bueno intentamos otra vez Pero sin opción de compra Y ahora le he puesto Dos años además También en contacto Con el Sevilla Aquí en Bazoer 9 millones Yo he ofrecido 5 Vale pues Tengo que ofrecer más ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? En curso ¿La puedo cambiar ahora? Sí la puedo cambiar Si el Sevilla ofrece 9 Yo ofrezco 10 Cuidado que esto Ya nos ha pasado Y nos han quitado Al jugador Aún ofreciendo yo Más dinero al club Así que vamos a ofrecer Ya 10 Que nos acepte rápido Y que el jugador Acepte rápido el contrato Para que podamos firmar Ese contrato Porque se puede liar Oferta rechazada El jugador ha llegado hace poco Vale lo tenemos Se veía venir ¿Y qué más? Amartey quiere jugar Vamos a jugar Casi seguro Y después Albrington Tenemos una oferta por Albrington No, no, no No, no, no No, no se va No se va porque no Porque no Es de lo mejor De la plantilla suplente Así que no No está en venta Eh, mi popularidad Ha bajado 79 ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? Si estamos en la pretemporada Hemos llegado a la final ¿Por qué exactamente Ha bajado mi popularidad? ¿Esto a qué se debe? No, no, no Que venga aquí A la cara A decirme ¿Por qué ha bajado mi popularidad? Ha bajado 79 ¿Por qué, tío? Si no lo he podido Hacer mejor En el poco tiempo que llevo Si he ganado todo Se ha llegado a la final Del torneo De la temporada Bueno, ha marcado Williams de penalti Y a los dos minutos Ha empatado William Para tocar un poco Los huevos Ya sabéis Marca Bardi el segundo Marca Bardi el segundo Y cuidado Que nos llevamos esto Contra Alaccio Cuidado que nos llevamos esto Contra Alaccio Un gran rival Oye, pues Inesperada Inesperada esta victoria Y después viene la Supercopa La Community Shield Madre mía Se viene Se viene la Community Shield Pero Tranquilidad Vale Tranquilidad Queda un poco Es Club ¿Tú por qué estás entrenando Es Club? Si se puede saber No simplemente me estoy interesando Porque es que Si Fuchs Es el titular Y Si Williams es el titular Y Fuchs es el suplente Y te saca 6 puntos de media Es Club ¿Por qué estás entrenando? Es Club Lo voy a poner en venta O cedible o algo, ¿no? No sé Ese es lo que debería Vaya A ver ¿Me habéis dicho que entrene A Devaray Gray? ¿Me habéis dicho que entrene a Gray? ¿Realmente merece la pena Entrenar a Gray? Es que no A ver A ver Ponedos en la situación ¿Para qué voy a entrenar a Gray Si Gray Ni siquiera es suplente? Tengo suplentes malísimos Que necesitan Urgentemente entrenamiento E incluso titulares Como Marte Así que veo innecesario Totalmente entrenar a Gray No me puedo permitir Entrenar a Gray Ahora mismo No me lo puedo permitir Es que es algo Que no me puedo permitir No me puedo poner a entrenar A un jugador Reserva Teniendo los titulares que tengo Y teniendo los suplentes que tengo No puedo permitirme ahora Entrenar a un reserva Y no lo voy a hacer Lo siento mucho Si después durante la temporada Veo que el equipo está mejor Y todo eso Y que hay un hueco En los entrenamientos Pues lo pongo Pero Ahora mismo Lo siento mucho Es algo impensable Voy a mirar así un poco Vale El club está aquí Lleva el club desde el 2010 Aquí no dice nada Que tenga potencia Pues nada Transferible Algo más Alguno más Que se puede hacer algo Que se puede hacer algo Me refiero a que se pueda vender Vaya Simpsons lo podría vender Pero aún no tenemos a Tete Así que Bueno, sí Lo voy a poner Transferible Porque Tete me va a aceptar Casi seguro Y así va llegando ya Va llegando ya alguna oferta Vale Tenemos seis mensajes Uff Cuidado Vale Tenemos el contrato de Tete Y tenemos una oferta por Moore No sé quién es este jugador Pero da igual Lo vendo Nos da un poco por él Pero bueno Liberamos una ficha Y ganamos algo de dinero También contacto con el español Siete millones Yo he ofrecido diez Así que me lo voy a llevar yo Cuatro millones nos han dado Cuatro millones más Por ese torneo de temporada Y tenemos aquí a Tete Que lo voy a tener que fichar Lo tengo que fichar ¿Por qué? Porque el español Acá va a demandar una oferta Y van a aceptar la oferta del español Casi seguro De hecho creo que me han dicho Que han aceptado la oferta del español Y si no lo ficho ya Me lo van a quitar Y no quiero que me lo quiten Así que nada Tenemos ya a Tete Y Simpson Pues nada Simpson ¿Tú puedes jugar como central? Eh no ¿Y Tete? Tampoco Hubiese estado bien Porque podríamos haber puesto a Tete por aquí Y nos lo habríamos quitado de en medio A Wasilewski con 72 y media Pero bueno ¿Que no se puede? Pues no se puede Quitamos a... Quitamos a alguno de aquí Quitamos a Johnson por ejemplo Ponemos aquí a Clewell Y pone... Bueno, espérate Podríamos poner a otro Podríamos quitar a este ¿No? También También, también, también Podríamos hacer eso Me callo Me callo, me callo, me callo Pongo a Tete por Simpson Y ya está Mejoramos el lateral derecho suplente No era la prioridad Pero era algo necesario realmente Y además con Tete Un jugador muy joven Que va a subir muy rápido Y que seguramente dentro de poco Llega a 80 Incluso sea titular Vale Es lo que me habéis dicho ¿No? Es lo que me habéis recomendado Que haga un bloque de futuro Un bloque que en las primeras temporadas Me permita mantenerme En la división Entre los 10 primeros Más o menos Y que poco a poco Estos jugadores jóvenes Vayan subiendo mucho Y en algún momento Lleguen a luchar por títulos Roque Mesa tiene 79 de media Ojo pues tampoco está tan mal Ojo ni tan mal Roque Mesa Y además con 27 años Tampoco va a ser muy caro Bueno vamos a Al final va a ser bueno y todo Al final va a ser bueno y todo 12 millones venga 12 millones No es muy caro No es muy caro Vale va a subir Tenemos ya 76 de valoración Es más o menos como Tieleman Muy parecido Ves aquí 77 de Tieleman 76 Bazover Misma edad Creo que Tieleman Tiene un poco más de potencial Pero bueno Bazover Sigue siendo un grandísimo jugador Nos han aceptado los 10 millones Vamos a poner los 15 que pide Y le vamos a poner aquí 4 años Y bueno para el primer equipo No le voy a poner clave Porque Este jugador si viene No va a ser titular Pero bueno Va a ser importante Y después tenemos a Herrera Que por 23 millones También se puede venir al equipo Y Herrera es un jugador bueno también 80 de media Junto con Fernandinho Podríamos mejorar mucho El centro de campo titular Y a su vez el suplente El Eater City invierte en juventud Bueno de momento si De momento si Ofecta de cesión aceptada Ojo tenemos aquí a Rashford Que lo podemos pillar cedido Que valoración tiene Rashford Ni idea Lo que si tengo idea Es que Fernandinho nos cuesta 12 millones Y lo acabo de fichar Ya está Fernandinho se viene al equipo Y Rashford de momento no Porque tampoco es necesario Rashford no lo es Rashford no es necesario Para nada De hecho lo de Rashford Ha sido porque me lo habéis dicho vosotros Pero no lo veo No lo veo No lo veo ¿Por qué? Porque tenemos a Okazaki Si hay que mejorar algo La plantilla suplente No es el delantero centro De hecho Okazaki Es el de los mejorcitos De la suplente Así que no No es algo No es algo necesario Lo que si estoy pensando Que es necesario Es un central tío Es innecesario Un central Y tengo la idea Tengo la idea Tengo el jugador No sé cómo irá de precio No sé cómo Cuánto costará Pero bueno Es Lucas Hernández El central Del Atlético de Madrid Que sé que tiene 75 de media Sé que tiene un buen potencial ¿Dónde está tío? ¿No se llama Lucas Hernández? A ver Si lo he puesto mal tío Lucas Lucas Hernández ¿No? O algo así Oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la búsqueda Esta me pega Estas vaciladas tío? Nada Nada Tú a lo tuyo Tú a lo tuyo Este jugador ¿Cuánto nos puede costar? 5 millones No nos va a costar más seguro Pero bueno De inicio se pueden mandar Esos 5 Ya que los patéticos Aquí El Atlético El Atlético Que me guíe ya un poco Vale Vamos a ver Fernandinho está ya en el equipo ¿No? Fernandinho Estás en el equipo ¿Verdad? Sí, sí, sí Lo hemos firmado ya Lo hemos firmado ya Y está aquí ya Fernandinho Y ya con esto Mejoramos bastante Hemos cambiado Un 75 Que es Amartey Por un 81 Que es Fernandinho El cambio Es notable Y ahora también Claro Cambiamos la suplente El jugador de 69 Que teníamos Lo cambiamos ahora Por Amartey De 75 Sube 6 puntos También Bien Vale Bien pero Lo sigo viendo Insuficiente ¿Vale? Está bien Está bien No digo que no Pero aún falta Aún falta Aún falta para tener Un equipo Top ¿Dónde está Amartey? Aquí está Que se viene Para la plantilla Suplente Y ahora lo peor De la suplente Sigue siendo El centro del campo Así que Habría que fichar O a Herrera O a Bazoer Yo creo que Bazoer Yo creo que Bazoer Es lo suyo Yo creo que sí Si fichamos a Bazoer Quitamos a Capuz Cada este De 71 Y ya después Si nos sobra Herrera está bien Pero No No lo voy a fichar No lo voy a fichar Prefiero fichar a Bazoer Y a otro central joven Y ese central joven Espero que sea Lucas Hernández Me gustaría que fuese él Si no Si no Es que ahora mismo No tengo ninguno en mente Lemus Tenemos el informe 78 ¿Y yo por qué Pensaba que este jugador Tenía 80? Oye ¿Este jugador En Ultimate Team No tiene 80 de media? Creo que sí Bueno Tenemos aquí En Benva Vamos a mandar Una oferta así De risas Por 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 interesarnos Un poco No sé Si este jugador Puede ser interesante Bueno Ya veremos También tenemos por aquí A Saucro Y a Gielka Eh Podríamos mandar Alguna oferta Por uno de estos Eh Si Yo diría que sí Eh Por Mika Richards Está lo mismo Richards En la segunda división Yo creo que le interesaría Le interesaría Subirse aquí A la primera división A la Premier League Y además al campeón A lo mejor le interesa Y alguno más Que pueda mandar así Una oferta Tampoco te creas Bueno sí Eh Johnny Evans Este tiene No llega a 80 de media Creo Pero aún así Puede ser interesante Sobre todo Para la suplente ¿No? Que ya habéis visto Que no hay mucho nivel Bueno Pues nada Mandamos unas cuantas ofertas Y Había pensado uno más Ya que el cabenga Ya hay Elka Y ya con estos tres Eh Espero Poder cubrir Eh Una de las posiciones de central E incluso las dos Pero claro Eso ya depende también Del presupuesto que tengamos Que No es que vayamos A la dos ahora mismo Vale Las Palmas ha aceptado 12 millones por Roque Mesa Eh Roque Mesa también lo podríamos fichar Para el centro de campo Incluso antes que Héctor Herrera Héctor Herrera es que no sale No sale demasiado caro Creo Creo que no sale demasiado caro Herrera Y para fichar a Herrera Fichamos a Roque Mesa Y a Bazoer Que de hecho Bazoer tenemos aquí el contrato Y lo voy a fichar ya De hecho De hecho mirad eh Herrera nos sale 23 Pues por 22 Nos llevamos a Bazoer Y a Roque Mesa Es mejor Es mejor Es mejor fichar a Bazoer Y a Roque Mesa Que solo a Herrera Fichamos a Bazoer De momento 10 millones Y tenemos ahí a Rashford Rashford Yo creo que no lo voy a fichar Pero bueno No voy a rechazar Esa oferta del momento Está ahí La opción está ahí Hemos fichado A Bazoer Y con Bazoer Mejoramos también Un poco más Todavía La plantilla suplente Y con ello también La reserva Claro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a quitar a este de aquí Por ejemplo Hacemos así Y ahora Cogemos a Chilwell Y lo cambiamos Con el nuevo fichaje Con Bazoer Vale También esto lo que hace ahora Es que podemos Vender más jugadores Reservas Los jugadores Que ahora mismo Estoy sustituyendo Los puedo Vender Claro Vamos a ver ¿Quiénes son esos jugadores? A ver si A ver si recuerdo Qué jugadores son los que acabo de quitar Vale Capuz Claro Lo acabo de quitar Demuestra tener un gran potencial Bueno Vamos a darle confianza Vamos a cederlo Y el otro El otro El otro Que he quitado Era James Que este si lo voy a poner transferible Vale Ahora mismo hay unos cuantos jugadores transferibles Se los podría vender Y sacaría bastante Dos millones y medio Tres trescientos Uno novecientos Uno trescientos Y entre estos dos Se acercan al millón Podemos sacar algo Podemos sacar Podemos sacar algo Si vendemos todo lo que tenemos Pero ya sabéis Que esto es el FIFA Y aquí no llegan ofertas Nueve millones Nos puede costar Lucas Hernández Barato Bastante barato De hecho Voy a probar con siete Yo creo que con siete Se la podemos colar Al Atlético Yo creo que sí Tenemos a Herrera Pero Herrera Lo siento mucho Te voy a rechazar Sale demasiado caro Si ficho a Herrera Me impido Poder fichar A más jugadores Y quiero dejar Ventanas abiertas Porque me gustaría Fichar al menos Dos jugadores más Los que ya he dicho Vaya Roque Mesa Y Lucas Hernández Yo creo que con esos dos Ya Completaríamos el equipo No sería el mejor equipo Del mundo Pero bueno Algo mejoraría la cosa Vale Vamos a meterle Entrenamiento doble a Mendy Está entrenando defensa Pues le ponemos Entrenar pase Le vamos a poner Entrenamiento doble a Mendy Porque Es un jugador titular Y aún no tiene 80 de media Y otro jugador Que sea titular Joder Es que no puedo A ver Puedo intentar verlo Desde aquí Otro jugador Al que puede entrenar Voy a poner a entrenar A Tete Creo que sí Voy a poner a entrenar A Tete Que tiene 76 Casi 77 Y a nada que lo entrene Un poco Va a tener más media Que Luis Hernández Y Ojo Ojo porque Ojo Puede ser interesante Esto Cuidado Cuidado Porque entonces Tete lo podría pasar A la titular Podría pasar a Luis Hernández A la suplente Y quitar a la central De 72 Y entonces Pasaría A Simpson Al lateral En vez de pasar A Luis Hernández Al lateral derecho Suplente Pasarlo a central Suplente Quitar ese central Suplente Y poner a Simpson De lateral derecho Suplente A lo mejor No se me ha entendido Muy bien O a lo mejor Sí Pero vaya Es interesante Es interesante eso Porque si no es el de 72 Podemos quitar al otro Central del 75 Que tampoco es que sea Muy bueno Ojo Cuidado con la jugadora Que se puede venir Hay que esperar Si llega una oferta Por Simpson Pues venda a Simpson Y ya está Pero Viendo Lo que cuesta Llegar a una oferta Lo que cuesta Que llegue a una oferta Y aquel que 82 Y media Está demasiado bien Y llevan 79 Oye A ver No me voy a hacer ilusiones Porque Leverton No ha contestado Pero Imaginaos por un momento Imaginaos por un momento Que Leverton Acepta la oferta De 10 millones Por Jagielka Que Jagielka Tiene 82 Y media Que se convertiría En la mejor defensa Del equipo Cuidado Cuidado con eso De Jagielka No, ni de coña 15 Tampoco es muy caro 12 Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Porque Jagielka Cuidado Cuidado con Jagielka Tenemos aquí a Richard Quiero cobrar mucho Este jugador Y el otro también Bueno, para el primer equipo Richard No sé qué media tiene Habría que esperar En Benba 15 millones Pero en Benba Es un central joven En Benba Es un central joven Y en Benba ¿Cuántas medidas Puede tener en Benba? ¿77 o 78? No lo sé Tenemos aquí a Roque Mesa No te voy a rechazar Pero te voy a dejar en espera No, no lo voy a dejar en espera Porque es que lo veo clave Lo veo clave Porque tenemos un centrocampista Ahí de 72 de media Incluso Roque Mesa Que llega ahora Es mejor que a Marte Y solo por 12 millones Y ahora con esos 13 que sobran Si podemos fichar un central Pues fichamos a un central No, poder vamos a poder Casi seguro Bueno, pues con este Mejoramos Aún más si cabe El centro del campo Y ya dejamos un centro del campo Bastante más interesante ¿Vale? Antes teníamos un jugador de 75 Y otro de 78 Y ahora tenemos uno de 79 Y uno de 81 Cambia la cosa Linkwater se mantiene Y... Nada Ha mejorado Ha mejorado bastante El equipo Vamos a ver la suplente Por última vez Y dejamos el episodio Tampoco queda ya mucho de mercado Tampoco vamos a hacer Muchas operaciones más Pero bueno La cosa Ha cambiado bastante Hemos hecho bastantes fichajes Bastantes fichajes Muy interesantes Y... Creo que el equipo ahora Sigue sin tener Ese nivel de competitividad Que necesita Un grande Un equipo grande Sigue sin tener Ese nivel de competitividad Pero Ahora mismo Quizá podemos luchar por Europa Quizá Vamos a avanzar No debería haber avanzado Pero bueno Avanzamos Vemos los mensajes Y ya sí que sí Dejamos el episodio Richards tiene 77 En Bemba 77 Si puedo fichar en Bemba Ficho en Bemba Si puedo fichar en Bemba Ficho en Bemba Vale De momento no hay nada El contrato aceptado De Evans Vamos a mandarle el contrato A Lucas Hernández Y... En el próximo episodio Veremos Que central fichamos Pero en Bemba Pinta muy bien Vale Tengo que decirlo En Bemba Pinta muy bien Y es el central Que me gustaría fichar Si no Pues ya veríamos Si Lucas Hernández Evans Yagielka Ya me dejáis en comentarios A ver Si puedo fichar a Yagielka Voy a fichar a Yagielka Que tiene 82 de media Pero si no El siguiente sería en Bemba Y también tenéis por ahí Los comentarios Para decirme vosotros Cuál sería El mejor central Que podría fichar ahora mismo De entre todos Los que me han dado oferta Vale No me digáis más Porque No voy a buscar a más No voy a buscar a más Vale En fin Espero que os haya gustado Este episodio Vale Si es así Podéis dejar un like Hemos fichado Muchos jugadores Hemos fichado Yo creo bien Hemos fichado Lo que teníamos que fichar Jugadores jóvenes Otros más experimentados Pero De buena Valoración Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós